Señor, tu cuerpo es alimento que nos fortalece. Señor, tu sangre es bebida, que nos purifica. Señor, tu sangre es bebida, que nos purifica. ¿Quién es Él que nos enseña con la autoridad? ¿Quién es Él que expulsa con su alma el mar? Es Jesús, Maestro, es Jesús, Maestro, que nos muestra la verdad. Señor, tu cuerpo es alimento que nos fortalece. Señor, tu sangre es bebida, que nos purifica. Señor, tu sangre es bebida, que nos purifica.